Esta noche matan a una gente eterna en barrios altos, ya van más de 25 asesinados en los 20 días de estado de emergencia. Y mientras esto ocurre, ministro del interior patina al asegurar que capturó al número 2 de Sendero Luminoso. Y Toledo no recuerda nada. Señorita magistrada, señor magistrado. De todo corazón, hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto. Sé que fue por un idealismo que no me arrepiento que la historia me juzgue. No voy a entrar más en detalle. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Soy Milagros Leiva. Y bueno, la última imagen que ustedes han observado es la del expresidente Alejandro Toledo. Vamos a desarrollar, por supuesto, la noticia. Le ha pedido que lo dejen curar o morirse en su casa. Terrible lo que ha hecho hoy día Toledo. Bueno, pero primero, lo que ha pasado esta noche es que han asesinado a un suboficial en barrios altos. Parece que él estaba trabajando, haciendo un trabajo de observación y lo han madrugado. Bueno, yo lo que pregunto es, ¿cómo están haciendo estos trabajos los policías? Él va solo, no tiene un grupo que lo acompañe. Ahí están las imágenes terribles de su oficial que ha sido lamentablemente asesinado. Y esto se une también a la pesadilla de este grupo de ternas que han sido salvajemente atacados. El Ministerio del Interior nos tendrá que explicar cómo están trabajando los policías. Porque esas son las imágenes de ayer. Y hoy día amanecemos con el suboficial de la policía que ha sido acribillado, ¿no es cierto? De terror, la verdad. Y lo que tenemos en los últimos 19 días, que hasta el momento ya se suman 15 asesinatos. 15. Casi uno por día, ¿no? Y la mayoría son sicarios que aparecen o en motos o en combis, ¿no? Y no sé cuándo, pero van a decidirse a prohibir que dos personas vayan en una moto. Muy complicado. Luego, lo que decíamos al inicio es que el ministro anunció la captura de Iván Quispe Palomino como el número dos de escenario y luego tuvo que retroceder sobre sus pasos. Yo creo que el ministro está tan desesperado por dar mejores noticias que le den mayores réditos, que le generen algo de aplausos, que o le están meciendo, le están desinformando, o él mismo se está apresurando y está dando noticias que luego tiene que corregir. La noticia que todos esperamos es la captura de Serrón, para empezar. Pero, a ver, aquí vamos a escuchar lo que ha ocurrido hoy día con la supuesta captura del número dos de sendero y que al final no lo era, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Que Pedro Yaranga, que es especialista en Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Un hombre al que hemos entrevistado varias veces, dijo que esta era una patinada, que era un anuncio, bueno, un anuncio apresurado del ministro del Interior, el señor Santibáñez, dijo que Iván Quispe Palomino no es el número dos de Sendero Luminoso y que, bueno, pues, que había, que se había equivocado, ¿no? Podemos ver de repente los tuits de Pedro Yaranga, dijo Iván Quispe Palomino es el hermano menor de los Quispe Palomino, pero se ha retirado de la organización, hace años, de la organización de Sendero del Partido Comunista del Perú, hace años, y que se retiró junto a su hermana Melania Quispe Palomino. Es más, este sujeto capturado dijo que mañana sale, que no hay nada sobre su paraguas. Vamos a escuchar a Pedro Yaranga. Terrible, ¿no? Que Yaranga diga no tiene nada de importancia y que luego, y que horas o minutos antes, Santibáñez haya hecho último minuto y presentado, pues, como un gran logro la captura de este sujeto, ¿no? ¿Qué más? Bueno, metió la pata. Más bien, ministro, ¿cuándo va a capturar a Serrón? Esa sí sería una extraordinaria noticia. Dicho sea de paso, lo que ha dicho el ministro es que este hombre sí estaba requisitoriado, ¿no? El nuevo fiscal de la nación se va a elegir este viernes. Suspendida por los siglos de los siglos. Bueno, la señora Benavides ahora se va a elegir al nuevo fiscal. Ya no va a haber el interino. Pablo Sánchez ya no va a escribir cartas al interino Villenas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Sánchez, Zoraida Ábalos han dicho que no quieren. Que ellos no quieren ser fiscales, ¿no es cierto?, de la nación, aparentemente. Y entonces, ¿qué pasaría? Que solo quedan los fiscales supremos boceados. Queda la disputa entre Juan Carlos Villena y Delia Espinosa Valenzuela. Delia Espinosa Valenzuela actualmente está liderando el grupo de la Fiscalía Suprema especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. De hecho, Delia Espinosa es la que está investigando todo lo que tiene que ver con la exfiscal de la nación, Patricia Benavides. ¿Qué va a pasar? Que, bueno, yo creo, es mi opinión, que de repente lo más probable es que sea elegida Delia. Creo que Villena, no sé, salvo, bueno, salvo que Pablo Sánchez y Zoraida quieran acunar a Villena, a quien llamaban el interino, que al final puede suceder cualquier cosa. Pero creo que va a ser Delia Espinosa la que termine siendo la nueva fiscal de la nación. Y hay otra cosa que decirles, Delia Espinosa detesta, o aparentemente, eso es lo que dicen las fuentes de fiscalía, no pasa, no traga ni con chicle a la señora Marita Barreto. Y Delia Espinosa está investigando la tesis de Benavides, aparentemente también. Entonces, ahora sí nos vamos a enterar de muchísimas cosas que pasan en el Ministerio Público que cada día está más podrido. ¿Quieren hacer una limpieza profunda? Sí. Yo voto porque todos los fiscales supremos se vayan. Voto por eso. Pero si me permiten tener un atisbo de duda, o sea, si digo, bueno, ya, al final, milagros, si pones en la balanza y si se tienen que quedar, ¿por quién votarías? Yo voto por Delia Espinosa. ¿Por qué? Porque Viena ha demostrado que Shakira II, ha demostrado que cuando tenía que investigar todo lo que decía Jaime Villanueva, ¿a quién puso de interrogador? El propio Pablo Sánchez, que el propio Jaime Villanueva había denunciado. Y más bien, la señora Delia Espinosa, aparentemente no le ha temblado la mano y ha seguido jalando los hilos de lo que ha ido diciendo el ex asesor, brazo derecho, pinky cerebro, lo que quieran, de Patricia Benavides. Entonces, a mí el señor Villanueva, y creo que a toda la ciudadanía, no nos garantiza de verdad una búsqueda de la verdad y perseguir bien el delito, porque lo ha demostrado. Me parece más bien un hombre temeroso y también creo que no lo respetan. Pero Delia Espinosa es brava, ¿no? Entonces, en medio de estos vientos huracanados, siempre con nubes negras que hay en el Ministerio Público, ojalá y la persona en quien recaiga la Fiscalía de la Nación realmente se mire en el espejo y entienda que su institución está degradada y que hay que limpiar la casa. ¿Quién va a ser el elegido? Sinceramente, no lo sé. Ni siquiera me atrevo a pronosticar. Pero si es la señora Delia Espinosa, le doy el beneficio de la duda. A señor Villena realmente no le doy ningún beneficio de la duda porque ha demostrado que es Shakira.2 Reloaded. Ahora, hemos hablado, ¿verdad, Rolo? Con el exfiscal Martín Sala sobre la elección del próximo fiscal. Bueno, ¿qué piensa? Vamos a escuchar. Son cuatro fiscales que integran a Juntes Fiscales Supremas. En los pasillos del Ministerio Público se escucha mucho de que la doctora Soray Dávalos ya no pretende ser candidata. El tema del doctor Pablo Sánchez, él ha sido dos veces fiscal de la Nación. Y los pasillos suenan, los comentarios dicen que él ya no desea ser fiscal de la Nación. Quedaría Delia Espinosa y Villena Campana. Como te digo, observando la actuación de Villena Campana, no sería saludable para la institución que él sea fiscal de la Nación. Pero en algunas investigaciones emblemáticas se ha demorado mucho en abrir investigación, en hacer suya la noticia criminal. La doctora Adele Espinosa, por el contrario, está contando con el apoyo de fiscales superiores, fiscales provinciales a nivel nacional. Ellos creen que para reestructurar la imagen del Ministerio Público tan golpeada en nuestro ámbito jurídico, político, se necesita ya un cambio. Yo también, bueno, yo sé que mi opinión no importa, pero sinceramente yo creo que ojalá sea elegida Delia Espinosa. Espero no equivocarme, ya me equivoqué con Patricia Benavides. Bueno, todos nos equivocamos con Patricia Benavides. Pero creo que Villena sería un error elegirlo. Creo que Pablo Sánchez no puede volver a ser fiscal de la Nación. Y creo que Soraya Dávalos menos, menos, señores. Ya no le interesa tanto la laca, ¿no? Cuando ella era fiscal de la Nación, así como Dina Boluarte está muy interesada en su botox y en su cara planchada, cuando era fiscal de la Nación, la señora Soraya Dávalos lo único que le interesaba era su pelo. Entonces, sinceramente, las frivolidades del poder, mejor las dejamos aparte, que siga la señora Soraya Dávalos, no sé, pues, reivindicando su propia historia, porque francamente con Castillo y con Vizcarra fue, aunque ella lo niegue ante sus periodistas amigos, para mí fue, dejó mucho que desear. Y más bien la señora Delia Espinosa está que jala y jala las madejas. Ojalá y llegue a la verdad. Y nada más que la verdad. De hecho, se pasa, hay gente que piensa y que cree que la señora Elizabeth Peralta ha sido víctima de un... No voy a decir trampa, tampoco voy a decir cargamontón, que ha sido víctima de unas circunstancias mal explicadas. La verdad es que invito a la señora Peralta a que venga a este programa, pero a mí no me convence el hecho de que una fiscal corra a la casa de un señor que le dice mamá, mamacita, madre superior, a lo que sea, y que encima ella diga que se toma fotos con gente que ni sabe cuando es fiscal de lavado de activos. Lo que me preocupa de la Fiscalía de Lavado de Activos es este run run que todo tiene precio y que estas declaraciones, que claro, tienen que ser corroboradas, pero vaya uno a saber cómo va a ser. Esta sola sensación de que se pueden abrir y cerrar carpetas de lavado de activos bajo desembolsos, eso sí me parece extremadamente peligroso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Ahora, tenemos que ver al expresidente Alejandro Toledo. Ay, me asusté. Perdón. Esto es que escuche un... Ya. Tenemos que escuchar al expresidente Alejandro Toledo. Él ha dicho hoy día a la sala que lo juzga que por favor lo dejen curarse o morir en su casa. Vamos a ver. Hasta este instante no entiendo por qué estoy involucrado en esto. Sé que fue por un idealismo... Sé que fue por un idealismo... Que no me arrepiento. Soy el resultado de un error estadístico. No he recibido un centavo de este proyecto por el cual estoy siendo acusado. Les pido, por favor, que en la decisión que ustedes tomen, Tengo un cuadro... Tengo un cuadro... Por favor, déjenme defenderme desde mi casa. Quiero ir a una clínica privada... A donde tienen todos mis antecedentes. Les pido... Por favor, déjenme curar o morir en mi casa. Bueno, ¿qué podemos decir? Nadie hubiera imaginado este final para Alejandro Toledo, ¿no? Implorar y rogar que por favor lo dejen en libertad para curarse o para morir en su casa. A ver, señor Toledo, ¿para qué se compró esa casa en casuarinas, esas oficinas? ¿De dónde rayos sacó la plata? El problema, señores, es que su socio está muerto. Muerto. Pero la Fiscalía investigó, investigó, ecoteva, investigó las compras. O sea, que él no puede decir que... Lo que yo quiero entender es la explicación real y concreta, porque ahora la vamos a ver, por supuesto, y vamos a ver la decisión del juez, es de dónde rayos sacó tanto dinero, ¿no? Entonces, qué triste, sí, qué triste final. No me parece que tenga que apelar a sus discursos electoreros, que él era un error de la estadística. No es la primera vez que habría mentido. La gran mentira que hizo Roló este señor fue estar ahí. Y la tuvo que admitir después de que le cayó, ya pues, la verdad sobre la cabeza, ¿no? Entonces, no sé, señor Toledo, me apena, sinceramente, que usted haya terminado en estas condiciones. Creo que pudo haber pasado a la historia, pero a veces, no sé, pues, seguramente el diablo llega, tienta y uno cae rendido, ¿no? ¿Qué va a pasar con él? La sala lo va a decir. Nosotros estamos llamando a su abogado, nos encantaría poder entrevistar a Toledo. Es muy complicada la cárcel. Él quiebra hasta el más poderoso, hasta el más duro, hasta el más resistente. Claro que quiebra la cárcel. Y él hoy día aduce a su enfermedad. Él pone de escudo su enfermedad para poder ser liberado. Dudo mucho que lo vayan a liberar, sinceramente. Y creo que con Toledo y con los otros procesados, gobernantes y políticos procesados, espero, sinceramente, que se rompa ya esta tradición de que todos terminan o en la cárcel o en serios líos judiciales, ¿no? Ojalá y el próximo presidente o presidenta sienta que llegar a Palacio de Gobierno es de verdad un honor. Quien ha dicho que, ah, luego vemos, ¿no?, lo que ha pasado con Salvador del Solar. Salvador del Solar ha reaparecido. No se arrepiente, ¿ah?, de la denegación fáctica. Tienen que escucharlo. Ha dicho que él está muy feliz en el arte y que ahí se va a quedar, pero tienen que escuchar todo lo que dice sobre el golpe de Estado de Martín Vizcarra. Vamos a la pausa, Rolo, de inmediato. Y regresamos con el primer invitado, el congresista Fernando Raspigliosi, que además era amigo de Toledo, ¿no? Ahora, ¿qué pensará después de verlo quebrado? Y luego tendremos al general Gastón Rodríguez, el exministro del Interior, que hoy es el jefe de seguridad ciudadana de San Isidro, y al señor Luis Felipe Castillo, el alcalde de Los Olivos. Así que nada, bienvenidos, señores, al programa. Vamos al receso, pero antes hablemos de Audifon. Usted tiene sordera, escucha una cosa por otra, sube el volumen de la radio o del televisor. Audifon tiene la solución a su problema de audición. Con la mejor tecnología alemana, ellos ensamblan audífonos personalizados, hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Fabrican prótesis auditivas en 3D y están listas en 48 horas. Audifon está en Lima y en las principales ciudades del Perú. Las citas las puede hacer al 983-402-173. Experimente la libertad de una buena audición. Me he quedado con una duda. ¿Saraí habrá visitado a Toledo? ¿Sabemos algo de eso, Roló? Creo que no, ¿no? Y Chantal, bueno, Chantal ni por asomo ha regresado al Perú. Y bueno, Elian Karp está en Israel. O sea que Toledo debe estar bien, pero bien aislado, en solitario. Complicada su historia, dicho sea de paso. Regresamos. ¡Suscríbete al canal!